¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Medel de Blue Wave Records. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial en el estudio para platicar, como ya saben, con algún invitado que sabe de la industria, que esté metida en la industria, que esté trabajando, que esté haciendo cosas bien cool. Ella es Karina Rivero. Ella es nuestra amiga, es compositora, ingeniera de mezcla, ingeniera de grabación, diseñadora sonora. Mucho de su trabajo tiene que ver muchísimo en cine. Y también ha estado, bueno, películas en las que has trabajado, largometrajes, cortometrajes, han estado nominados para el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Guadalajara. Incluso tomaste algunos cursos en la Universidad de Stanford. También fuiste ganadora del runner-up a composición musical de London Live. Y, pues a ver tú, Kari, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto verlos. Muy buenos amigos, grandes desde hace varios años. Entonces, pues, muchas gracias. El gusto es nuestro de recibirte, ya te lo dijimos. Pero lo repetimos aquí enfrente de todos. Esta es tu casa, Kari. Cuando quieras venir, eres bien recibida. Muchísimas gracias. Pues, a ver, les cuento. Es extraño hablar de uno mismo. Es como, bueno, ahí está la semblanza. Y, pues, uno nada más es como que trabaja cosas. No, ustedes saben mejor que nadie que, pues, caen las cosas, hay que trabajarlas y listo. Salen cosas a partir de ellas. Y, pues, sí. O sea, yo empecé haciendo muchas cosas. Empecé queriendo meterme a todo lo que sonara. Todo lo que hiciera ruido. Sí. Todóloga. Todo, todo. Si suena, ahí andamos. Sí, totalmente. Pues, empecé haciendo, según yo, música para radio. Según yo, ¿no? Y, según yo, le picaba que a las notas, ¿no? Y que yo no tenía idea de nada de acordes ni de teoría musical. ¿Eso sé cuánto fue, Kari? ¿Cuándo empezaste? No, fíjate que no tanto. Eso fue como en 2013, 2012, 2013. Unos ocho años. Ok, ok. Entonces, pues, ahí, según yo, que es que le picaba, ¿no? Después entré a la carrera. A la carrera de Ingeniería en Producción Musical. La misma que ustedes. Así que donde todos somos egresos. El alma mate. Sí, sí. Y, pues, ahí, ya saben, empiezas a conocer a gente. Hashtag no sponsor. Truly. Y, pero, bueno, conoces a gente. Te empiezas a juntar con amigos. Empiezas a conocer gente con muchos intereses. Y, pues, va, empiezas a jalar. Tus amigos quieren grabar una banda. La grabas. Ahí está gente que hace cine. Necesitamos que hagas el sonido de un cortometraje. Y yo, ¿qué es el sonido de un cortometraje? Exactamente, ¿qué es? Explícamelo, por favor. Y no te saben decir ellas tampoco, ¿no? Entonces, te metes a Google y buscas, ¿no? Y dices, ah, eso es. Ah, no, maneta. Me imagino a Cari. ¿A poco esto se hace? Me imagino a Cari ya en la locación diciendo así de, ¿y cómo uso esto? Totalmente. Obvio, sí. No, bueno, o sea, pues, ahí le picas. Buscas el manual. O sea, la información siempre está ahí, ¿no? Vivimos en un mundo donde todo está a la mano, nada más hay que buscarlo. Sí, claro. Exactamente. Entonces, pues, un poco así, un poco muy empírico, muy, pues, entre que, pues, no sé, entre amigos que te cuentan cómo funcionan las cosas, entre tú buscarlo. Y mira, esa convención creo que es muy importante, porque a veces creo que, o sea, y para muchísimas cosas, ¿no? O sea, para hacer un podcast, para hacer un video, para lo que sea, ¿no? Siempre es como de, es que necesito tener el conocimiento, necesito, claro, es súper importante, creo que a veces invertir en uno mismo, en una educación. Pero también creo que algo todavía más importante es decir, bueno, no sé, pero me aviento, ¿sabes? O sea, no sé, no te prometo que va a quedar al cielo, pero me aviento, yo lo hago. Y ahí vamos viendo, ¿no? O sea, creo que también eso es como muy importante, ¿no? Como tener este ímpetu de ir por las cosas y decir, ah, bueno, yo quiero hacer esto. Claro. Creo que eso es algo súper importante, al menos en lo que tú quieres hacer, y sobre todo en esta industria. No, sí, y creo que particularmente en tu caso, el hecho de decir, puedo hacerlo empíricamente, voy a buscar, voy a indagar, voy a preguntar, voy a aventarme, pero también tuviste la oportunidad de estudiar una carrera donde también te enseñaron. Entonces, pudiste combinar esta parte de yo solita por mi cuenta investigo, yo hago, pero también, pues, estoy en un salón de clases donde eventualmente me van a enseñar toda la parte teórica. Claro. Cosas que, pues, mucha gente no tiene acceso, pero, pues, siempre es bueno saber que la curiosidad mató al gato. Sí, claro. Y que te avientas a claramente. Claro, claro. O sea, no es necesario decir, ya cursé una materia de mezcla para decir, ah, bueno, está bien, ya puedo mezclar tu canción. No, pues, ¿cómo viene? O sea, ¿quieres que te hagas una canción? Pues, ahorita investigamos. ¿Cuántas páginas no hay que me pueden enseñar? Sí, y creo que vas a aprender mucho más de esa experiencia que a veces, muchas veces, tal vez de un curso, ¿sabes? O de una clase. Porque yo creo que lo que te da como justo ese tipo de experiencias es, ok, bueno, ya la arreglé en esto, ya sé porque ya me pasó. Entonces ya sé cómo arreglarlo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. No, sí, y no me dejaron mentir. Ustedes estudiaron, llevan las mismas materias que yo. Claro. No te bastan. A veces tienes como, o sea, sí, pero ¿y luego? ¿Y qué más? Y el profe a veces nunca llega a abordar un poquito más y tú, pero, 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 y no te lo puedes quedar. Necesitas saber un poquito más. Sí, y el hecho de que si tú ya sabes, también a veces cuando llegas a este punto donde estás ya un poco más teórico, ya entiendes más fácil. Sí, claro. Ah, ok, es que yo había investigado esto y entonces por eso es esto y esto. En vez de decir, vengo desde cero, como que ya traes unas bases que te ayudan todavía a que esta experiencia teórica de una clase sea todavía más provechosa. Sí, totalmente. Sí, claro, claro. Y siempre fue así. Por ejemplo, me acuerdo que en tercer semestre armamos nuestro grupo revolucionario y queremos aprender mezcla, ¿no? Y eso se lleva en octavo semestre. Claro. Pero fue como, pues, alguien nos tiene que enseñar y el entonces joven laboratorista encargado de los estudios nos enseñó a mezclar. Ok. Así, a grandes rasgos, ¿no? Tercer semestre, o sea, nos faltaban cinco, dos años y medio para en teoría aprender, ¿no? Entonces, pues, pues un poco eso y creo que lo hemos vivido todos los que estudiamos algo así. Sí. Que, pues, no cabes en las ansias, ya quieres saber más. Sí, o sea, y sobre todo, digo, antes, pues, sabemos que no existía ni carreras, ni clases, ni cursos, ni quién te enseñara esto, más que tú te fueras a parar a la puerta de un estudio. Hola, señor, yo quiero trabajar aquí, yo le hago los cafés, yo le dejo los cables, pero... O sea, y ni eso, o sea, porque también muchas veces, o sea, ni siquiera tenías la forma de encontrar esos estudios o esos lugares, ¿no? O sea, era de que tenías un conocido que tenía un conocido que tenía un conocido que sabías que hacía algo de música. No exactamente qué, pero algo. Que tenía un sonidero. No, y aparte son lugares súper pequeños, ¿no? Hay de que un departamento de recursos humanos como en una empresa al que llegas y oigan, ¿qué tengo que hacer? O entregas papeles, ¿no? Sí, no, no. Hay 10 personas en general, ¿no? O sea, sí hay lugares muy grandes, pero pues en general no son lugares con tanta gente, así como para que estén recibiendo y sacando y entrando. Sí, de acuerdo. Y bueno, hablando de estudios, pues tú también estuviste trabajando en un estudio, ¿no? Estaliste, egresaste, entraste en un estudio. ¿Cómo estuvo ahí el proceso? Pues mira, yo estuve en un estudio seis años. Yo entré a ese estudio así igual, no cabía de las ansias, entonces yo ya quería. En 2014, cuando yo llevaba un año de haber entrado a la carrera y entré siendo becaria y pues a trabajarle audiolibro, sonido directo, lo que hubiera, ¿no? Y un poquito aprender pues qué estaba pasando en la industria en general. También era un estudio nuevo, tenía no más de un año de haberse creado, entonces pues un poquito fue crecer con él y ayudarlo a crecer también. Y pues ahí, ¿no? Empezaba a haber como clientes y pues empezábamos como a ver como qué se necesitaba y pues a aportar, ¿no? A aprender y pues a salirse un poquito de las clases para poder llegar a los llamados. Sí, claro. Y pues básicamente se empezó a crecer mucho el área de eso, de llamados y de ir a rodajes, a sonido directo, a grabar cosas así. Después se fueron incorporando las demás áreas, pero bueno, o sea, pues aprendí muchísimo. Estuve creo que cinco años en el set. Ya me retiré. O sea, pero ahí entonces fue como se desarrolló tu carrera en este, o sea, en esta parte de la música, ¿no? Que no es como, o sea, creo que muchas veces cuando pensamos en música únicamente pensamos en un estudio de grabación o en una banda o en un artista o en un cantante o así, pero no pensamos en, ah, bueno, hay quien compone música para el cine, hay quien graba folly, que es todos los sonidos que lleva una escena, ¿no? O sea, como que todas esas partes las damos por hecho y pensamos que se hacen en set, ¿no? O sea, y que muchas veces tienen que ir a un estudio a grabar y regrabar algunas cosas. Hasta diálogos. Sí, exacto. O sea, entonces justo así fue como se desarrolló esta parte de tu carrera. Sí, y creo que sí, justo, es importantísimo mencionarlo. La gente común es como, oigan, yo le hice el sonido a tal peli. Ay, qué bonito suena la música. No. Sí, exacto. Es como, no, la música la hizo alguien más. Yo, haz de cuenta que yo hacía los efectos. Así es como normalmente le dices a la gente, ¿no? O sea, como, sí, o sea, la puerta que se abre, yo le puse el efecto de que se abre la puerta. Ah, ¿no venía con la puerta? O sea, ¿cómo? Ah, ¿a poco no? Ah, ah. Sí, entonces a la gente se le hace curioso, ¿no? Más que como, wow, te quedó increíble. Es como, Anita. Qué padre. Pues, suena muy real. Qué naturalidad la tuya. Sí, o sea, y justo por ejemplo, creo que de lo que se trata ese trabajo es justo eso, ¿no? O sea, que, claro, o sea, nosotros en nuestro egocentrismo nos gustaría que nos dijeran ¡Ah, qué padre! Está muy cool. Pero también la intención es que no se note, que se sienta como súper natural, ¿no? Claro. O sea, que se sienta que es parte de, y no que se puso después del hecho de grabar. Claro, y creo que eso es justo lo que dicen, ¿no? Si eres un muy buen diseñador de sonido, tu trabajo no se nota. Exacto. Es totalmente invisible. Sí. Y siempre es invisible, no se ve, pero no se nota, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, sí. Y pues te enteras también, ¿no? Te vas enterando de que, ok, existe la, en el cine específicamente, existe la música, también existe el sonido, también hay que ir a grabarlo al set, entonces te enteras de un mundo sonoro y justamente es explorarlo, ¿no? Hasta que caes en algunas cosas que te gustan más o no. O sea, yo ya caí en que yo quiero hacer la música de las películas, yo quiero hacer scoring, no film scoring. Exacto. Pero para llegar a film scoring, supongo que, pues, tuviste que pasar por todo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo, más bien, ¿cómo se divide al momento de trabajar en la postproducción de una película, de un corto, de lo que sea que estén trabajando, ¿cómo son estas áreas? Digamos, ¿quién trabaja o se divide en música? ¿Alguien específicamente en diálogos a lo mejor? ¿Alguien se encarga de efectos? ¿Cómo es este flujo de trabajo ya más de postproducción? Ok, bueno, primero saber que todo se graba en set, ¿no? Todo lo que se pueda se graba en el set. Habrán visto ahí como la gente con el micrófono. Cargándolo, ¿no? Esos son los sonidistas. Vamos a editar a Cari ahí. Por favor, aquí. Y, bueno, esa es la gente que lo graba. Después todo eso llega a postproducción, se edita. Hay cosas de eso que sirven, hay cosas que no sirven y lo que no sirve generalmente son diálogos que están sucios porque había lluvia, ¿no? Por ejemplo, y entonces, pues, no debería haber lluvia y no se escucha bien, se escucha encima del diálogo. Entonces hay que volverlos a grabar, ¿no? Esa es como una primera parte. Se llama ADR que básicamente significa grabar diálogos otra vez. Que por cierto, tenemos un video en nuestro Facebook que vamos a dejar ligado aquí abajito acerca de la IDR. Exactamente. para una segunda parte que alguien puede venir de invitada. Véanlo, aquí está. Y bueno, esa es una parte. Los diálogos, súper importantes. La gente no cree que los diálogos se graban después o no cree que ya vienen con la película. No, se graban otra vez. Claro. En muchos, muchos casos. Por ejemplo, creo que eso era algo que hasta hace unos años se le criticaba mucho al cine mexicano, ¿no? Que no sonaba nítido, al menos los diálogos. O sea, que no se hacía como tan exhaustivo este trabajo del ADR. O sea, digo, obviamente con sus grandes diferencias, pero tomando como referencia pues Hollywood, ¿no? Que, o sea, es nuestro, o sea, es el vecino. Top. O sea, sí es top, pero es el vecino, ¿no? Entonces te vas a comparar con el vecino. En el que, pues, obviamente, todo está como súper controlado y tienen billetes y billetes para aventarles y que se haga todo otra vez. O sea, bueno, que se regraben los diálogos en este caso, ¿no? Y algo, eso era algo que tal vez se criticaba muchísimo del cine mexicano que no se escuchaba tan nítido y que entonces ¿por qué no hacían como justo estos ADRs como para que tuviera como esa calidad? Pues yo creo que es algo que todavía se sigue criticando, ¿no? Creo que haya parado hace años. No, claro, o sea, pero lo que voy es como de justo ahora como que ya se está, o sea, ya se está tomando un poco más en serio esto y ya se está haciendo, ¿no? Y antes pues era como de, bueno, pues como salió, muchas gracias, nos vemos con la bendición y pues. Suerte para el que lo vaya a mezclar. Pásala, Cinépolis. Sí, digo, afortunadamente hay muchísimas más regulaciones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, tanto como qué tan fuerte deben sonar las cosas, a qué niveles entre, hay un montón de regulaciones y pues qué bueno que se está tomando esa nueva costumbre de sí regravar. Yo siempre he tenido esa duda. Cuando tú mezclas, el sonido para una película o cortometraje o lo que sea, seguramente depende de dónde lo vayan a pasar, ¿no? O sea, si va a ser para cine, si va a ser únicamente para tele, si va a ser para Netflix, no sé, de eso va a depender como el estándar en cuanto a volumen, ¿no? ¿Cuáles son como los estándares que has visto como los más comunes? Mira, los más comunes que yo he visto es menos 24 luz, espero no estar diciendo así cosas como al aire que es como, bueno, lo voy a cambiar al video porque ya no sé qué es esto. No, tú diga, tú diga. Sí, pues los más estándares que he visto son menos 24 luz, de ahí también a veces a menos 21 y pues ya así es más para contenido digital en internet, menos 16, menos 14. Claro, muy bien. Mira, no le hemos hecho nada más. ¿Sí? Es que siempre es como de, bueno, ¿y cuál será? O sea, digo, para digital es muy sencillo, Ya está muy estandarizado eso, pero al final del día, no sé, el otro día nos pedían, grabamos un comercial, para tele, y fue como de, bueno, ¿ya cuánto mandamos el audio? O sea, ahí te metes a buscar y no hay como un lugar que te diga, o sea, porque no existe eso, o sea, no hay una regulación, únicamente es como de, bueno, como que él lo mandó a menos 24, él a menos 22, él a menos 20, pero pues por ahí está bien, o sea, pero no hay un lugar o un organismo que regule todo eso. Te encuentras la información en un blog ahí. Sí, está en el 2009. Lo que decidimos para ese proyecto fue como de, ¿sabes qué? Mezcla como si fuera, bueno, deja el volumen como si fuera para digital, menos 16, y ya si le tienen que bajar, que le baje. No va a ser más arriba, no, pero que le baje. Sí, que normalmente ya hacen eso, ¿no? Tú entregas y pum, le bajan. Sí, porque al final va a ser como de, o sea, como era para tele, es como de todos modos lo tienen que empatar con el video, entonces el que haga la postproducción de video simplemente es bajar un volumen, que es muchísimo más sencillo bajar que subir, ¿no? Sí, o sea, es preferible entregar más fuerte de lo que te piden a más abajo. Sí, sí, totalmente, pero pues ahí andan los AES, EBU, los protocolos AES, EBU, y pues esos ya hay, y si no, ahí está el preset, ¿no? ¿no? De que esto, pues ya te vas enterando. Claro, y bueno, me estabas platicando entonces, este proceso, entonces me estabas platicando del ADR, pero estos departamentos, ¿cómo funciona toda esta postproducción de...? No, pues sigamos adelante, ¿no? Continuamos, discúlpenme interrupción mucho. No, no, está bien. Es parte de... Están los diálogos, ¿no? Y dentro de los diálogos, pues hay los que se editan que vienen de set, y hay los que se regraban que son el ADR, ¿no? Y eso constituye el área de los diálogos, excelente. Luego está el área de los sonidos incidentales. Perdóname, pero hay, hay digamos como un departamento o alguien que se encarga específicamente de diálogos, o por ejemplo, ustedes en el estudio que trabajaban, supongo, postproducción en general, entre todos hacían de todo y así, o sea, ¿cómo...? No, en general sí hay departamentos, hay alguien que está trabajando únicamente diálogos todo el tiempo, todo el día, todas horas. A veces es, me parece muy sano cambiar de actividades, entonces, pero bueno, si te especializas en algo, bueno, ya sabes cómo vas a entregar y todo, pero sí, en general hay departamentos, el departamento de diálogos, incluso el departamento de ADR, y pues a veces se unen en uno, a veces se separan, dependiendo la magnitud del proyecto. Claro. Y bueno, otro departamento que es muy conocido mainstreammente es el de foli o sonidos incidentales, que la gente lo ha visto en videos como, miren cómo se graba el sonido de la puerta, y sale el video de alguien con un micrófono puesto en una mesa de madera que en realidad va a ser una puerta al final. Y todo eso, que si el vasito se movió, que si alguien movió la ropa. O el clásico rompehuesos. El apio. Excelente. ¿Tú estabas en ADR? ¿Alguna vez hiciste, perdón, no ADR, folis? Sí, muchas veces. ¿Qué es lo más divertido que has grabado de foli? Ay, ¿qué es lo más divertido que he grabado de foli? Pues sí, fruta. Es que la fruta es asquerosa. Aplastar naranjas para hacer como una herida que está saliendo. Sí, aplastar fruta y romper fruta y machacar fruta, clavarle cuchillos a la fruta. La fruta es muy divertida. Ok, eso fue como lo más divertido. Pero, ¿qué ha sido como digamos lo más extraño o dispar que has grabado contra imagen? Es decir, o sea, un apio representa un hueso roto. ¿Sabes? ¿Qué es algo que digas? No sé, la naranja como ahorita, ¿no? Representa una herida cuando no te lo imaginas. ¿Algo que digas esto lo usé para crear este sonido? Mira, quizás es algo más sencillo en cuanto a producción, pero la boca, el sonido es de la boca. Para una crema, ya saben que sale como así. Sonidos con mi boca. He grabado también una avioneta. Igual, no tengo un sonido. Y es como, no, no me salió la intención de la avioneta. Lo vuelves a hacer hasta que salga. Porque claro que se ve que la avioneta está enojada. Entonces, tengo que hacerlo enojado. No, se ve claramente como mi motor interno está un poco más más lento que la avioneta. Está muy verde, tiene que ser más diésel. Sí, pues creo que por ahí va. Bueno. No tienes con qué pues que te gire. Tienes tu cuerpo a ver con qué lo haces. Es lo que me encanta. Nosotros tuvimos la oportunidad una vez de hacer este foley, nada más. Hemos llevado también algunas cositas de post y fue divertido. Digo, era algo que nunca habíamos hecho y estábamos con chamarras también así de frotando y monedas y llaves. Estuvo, creo, bastante controlado, sencillo. No había nada fuera de. Pero sí era mi primera vez grabando foley y sí dije, órale, qué interesante. O sea, se me hace, admiro mucho las personas que lo hacen porque tienen una creatividad gigantesca para sacarse de la manga. Como dices, es una avioneta y yo digo, no tengo nada. Entonces es como, pues con la boca, ¿por qué no? Y después se le enseñas a alguien que no sabe cómo se hizo nada y se le enseñas y si no te dice nada es... ¿Sabes quién hizo esa avioneta? Porque aparte también creo que luego nos pasa que como nosotros sabemos cómo se construyó, o sea, cómo se hizo el sonido, muchas veces nosotros también sentimos que se escucha falso. Pero porque sabemos, tenemos la... O sea, estamos conscientes de cómo se hizo. Pero cuando se le enseñas como una persona que no tiene ni idea, es como de, ah, ok, o sea, suena bien. Es como de... Y tú, pero aprécialo, por favor, ¿por qué no lo estás escuchando? Escucha, escucha ese motor, se acostó a trabajar. Ve cómo se va acercando, ¿tú crees que fue? No, yo lo hice. No, yo lo hice, me acerqué, me alejé. Y bueno, del área de Foley, ¿qué más? Pues creo que, o sea, es gente muy creativa y generalmente son cuartos, a diferencia de un estudio de grabación que de música, por ejemplo, que se ve siempre muy limpio, muy pulcro, todo en orden. ¡Hombre! Los lugares donde se graba Foley son bodegas de basura, ¿no? Es... Porque hay que tener un montón de cosas, ¿no? Necesitas algo, necesitas que algo se estire chistoso, pues tienes una bolsa de globos y le das... ¿no? Y no sé, necesitas tener un montón de cosas. ¿Ves de repente una lámina tirada por ahí? La quiero, te la quedas, porque el vibrar de la lámina te va a servir para algo. Para hacer truenos. Me imagino a Karin en la calle, así, lo quiero. Sí, una vez alguien, un amigo desechó una llanta y pues yo quería la llanta, no me la dieron, pero imagínense, yo quería la llanta. Una llanta gratis hubiera estado súper chido para hacer llantas. Sí, claro. Pero pues no obtuve la llanta, pero bueno, así pasó. Pero pues sí, son lugares llenos de basura. ¡Qué interesante! Y es basura muy, muy cool. Bueno, la basura de unos es el tesoro de otros. Y lo escuchan en el cine. Es el tesoro de otros. ¿Y qué otros departamentos? ¿Qué otros departamentos? ¿Diálogos Foley? Ah, no, otros. Hay unos como menos, pues menos mainstream. Por ejemplo, el departamento de diseño de ambientes. Eso es lo que pues mucha gente hace y se dedica, como tenía un amigo que me decía, los ambientes en el cine son como el bajo de una canción. La gente no lo nota, pero si no está, no se ve bien. Sí. Es como un refrigerador, no te das cuenta que está sonando hasta que lo apagas. Exactamente. Y se apaga. Exactamente. Entonces, tú escuchas los pajaritos, cool, alguien los puso. Sí, claro. Que si atrás hay una fuente, algo así, todo eso se creó. Alguien se tomó la molestia de imaginarse ese espacio, buscar los sonidos y construirlo, construir un espacio sobre el que suceden todas las acciones. Y son capas y capas y capas y capas. Y más si estás en una sala de cine, tienes unas capas en las bocinas de enfrente, otras atrás, otras como un poco en medio. Entonces, pues, el diseño de ambientes es un área bien bonita y bien sutil porque justo no se debe de notar. Claro. Tiene que ser súper natural. Sí. Y a veces los ambientes suelen ser muy divertidos porque, ok, pajaritos, agua, fuentes, ¿no? Ok, estamos en una ciencia ficción. El ambiente es una nave espacial. Pones botones, soniditos de máquinas, ¿no? Artuditos. Ándale. Todas esas cosas que no hacen los personajes pero que están sucediendo alrededor, hay que hacerlas. Entonces, los ambientes pueden ser tan naturales o tan ficticios como tengan que hacerse. Pero a pesar de que sean ficticios, tienen que tener esta cierta naturalidad. Claro. Sí, o sea, para que se sienta parte de ellos, o sea, que no se sienta fuera de lugar. Exactamente. Y eso también es bien interesante. O sea, que sabes que es falso, pero aún así, si yo estuviera en esa nave, si escucharía eso, si estaría así, con esto mismo que estoy escuchando aquí en el cine. Sí, sí, exactamente. Qué interesante. Y hay muchas convenciones, ¿no? Porque, ¿quién ha estado realmente en una nave espacial yendo a otra dimensión? Tú no. Ah, no, ¿a quién? ¿A quién? ¿Te acuerdas cuando pasé por...? Ah, no, ¿a quién no? Sí, es cierto. Ah, pues discúlpenme. Entonces, ustedes me ponen una muy buena referencia. Bueno, hay referentes. O, bueno, quizás ya no como tal ambientes, pero imagínense un dinosaurio. Realmente, o sea, ¿quién ha visto un dinosaurio? ¿Quién sabe cómo le hace un dinosaurio? Nadie sabe cómo le hace un dinosaurio. Son puras convenciones que se han creado justo por otras personas. ¿Te imaginas que un dinosaurio amabullara? O sea, que en realidad hubiera amabullado. Está bien interesante. Llega el T-Rex así. Así con su boca. Sí, es una posibilidad. O sea, monstruoso con sus manitos aquí. Abre la boca y... Mira, el hecho de que un T-Rex pudiera sonar así tiene las mismas probabilidades de que sonara como nosotros sabemos que suena. ¿Sabes? Quizás habrá gente que nos diga como no, ¿por qué esto? Y no sé qué. Pero si ustedes saben... Comenz. En los comentarios. Sí, por favor. Distrúyanos. Díganos por qué si sonaba como... Sí, sí, de acuerdo. Y pues bueno, o sea, gente que ha construido esas convenciones y que ahora nosotros las replicamos. O sea, no nos consta, pero ahí seguimos, ¿no? Y si no lo ponemos así, la gente no se lo cree. Sí, es como de no, así no suena. No, no suena el dinosaurio. Nunca escuché un dinosaurio, pero sé que así no suena. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Me quieren engañar, me quieren engañar. Sí, sí. Y después de ambientes, ¿qué más viene? Pues justo creo que ya que abrimos esa línea, pues esa línea de efectos que no son necesariamente incidentales, son efectos más... Pues también son como incidentales, pero son efectos diseñados, efectos especiales, una onda de diseño más específica, como los dinosaurios, porque no necesariamente estás en una cabina, buscas una cosa y la haces sonar y suena a dinosaurio. No, no buscas un pedazo de lámina y ya suena a dinosaurio, ¿no? Hay que hacerle cosas. Claro. Muchas veces hay que procesarlo todavía, le bajas el pitch, lo ecualizas, le pones otras capas de muchos animales chillando, no sé, o sea, hay un proceso de diseño detrás como más interesante. Ok. Y más complejo. Sí. Mucho más complejo también. Yo diría que este tipo es... No tiene como un nombre, pero mucha gente le llama como así tal cual, SFX o efectos tal cual. Ok. Entonces, pues yo diría que es eso, un poco el diseño más, no sé, artesanal ahí es. Ok. Y dentro de todos estos, o sea, digo, dejando de lado a Films Coreen, que sabemos que es lo que más te gusta, ¿cuál es el que más te gusta? De estas áreas. Creo que justo los efectos, o sea, como diseños sonoros. Efectos especiales. Ok. O como también muchas veces como capas extra diegéticas, no necesariamente música, pero que sí tienes una atmosferita, ¿no? Por ahí que necesitas. Es como, imagínense diseñar un terremoto, un temblor, pues es esa onda. Sí, porque no hay una forma en la que suena un temblor, ¿no? O sea, es más como de cómo suena el ambiente, Exactamente. las cosas alrededor de ti. Hay que hacer muchas capas, hay que hacer muchas cosas, no solamente es arrastrar una naranja para que suene a temblar. Hay que hacer muchas más cosas. Voy a arrastrar cinco naranjas. Es más, una sandía, una sandía, hoy me atreví, una sandía y dos melones. Y sí, ¿no? Igual le pones a, ¿cómo se dice? Como rat's light. Sí, a vibrar. A vibrar, así, agitas, cosas, ¿no? Y todo eso añade, ¿no? Y quizás es para ambientes, quizás es para foli, quizás es para los efectos. Claro. Pero pues quizás juntarlo todo eso para que sea un solo efecto es lo que a mí me gusta. Y por ejemplo, hablando ya un poquito más como de la banda sonora, o sea, la banda sonora de una largometraje, cortometraje, involucra como todas estas partes musicales que no necesariamente también son una canción. ¿O estoy mal? Pues más bien creo que la banda sonora es todo lo que suena. No incluye todos los efectos, todos los diálogos, toda la música. Entonces, hablando de film scoring, la música, la música, esto incluye como justo estos pedacitos de música que no son una canción per se, o sea, te dan esta sensación de musicalidad en una escena, pero que, o sea, pues no sé, duran 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Y además también entraría ahí como la música, ¿no? Lo que ya se siente como una canción. Justo, o sea, por ejemplo, en esta parte, cuando tú estás componiendo film scoring para una película, ¿cómo sabes qué componer? O sea, como de a esta escena yo creo que le quedaría bien un piano, o ¿qué instrumentos utiliza? Yo creo que le quedaría bien un piano, o yo creo que le quedaría bien unos metales, ¿no? O yo creo que le quedaría bien, no sé, una guitarra acústica. Justo como de cómo, o sea, ¿cuál es tu proceso para decidir eso? Esa pregunta me encanta y disculpasme si me extiendo. Adelante, adelante. Es, bueno, primero creo que hay que saber y hay que siempre tomar en cuenta que alguien está dirigiendo la película. Tú como compositor no estás tomando todas las decisiones musicales, aunque a uno le gustaría a veces, ¿no? Sí, claro. Es una labor totalmente colaborativa y la visión del director siempre tiene que permear en todos los departamentos y en todos los procesos. Entonces, bueno, sabiendo eso, también ya hablamos de posproducción, También considero mucho todo ese diseño sonoro es la vida, ¿no? De un producto audiovisual, le das vida, haces que suene a algo, movimiento, ¿no? Le das, pues eso, vida, existencia, ¿no? Si quieres. Y para mí la música es lo que le da la emoción, lo que le da quizás propósito en el corazón. Claro, ok, ok, ok. Y, bueno, le da cosas mucho más allá de lo que le puede dar únicamente el sonido de las cosas que se mueven, ¿no? Los incidentales, los diálogos. Es un complemento para mí bellísimo. Entonces, creo que siempre parto de eso, ¿no? Como cuál es la emoción de la escena que estamos tratando de musicalizar. La escena necesita levantarse con la música, la escena es naturalmente musical, la escena, pues, ¿qué necesita? ¿Qué me está transmitiendo? Me está transmitiendo una profunda tristeza, me está transmitiendo mucha emoción. Una vez internalizado la escena, que a veces te la dan con un guión o a veces ya te la dan ya terminada, ¿no? Así casi ya con corrección de color. Entonces, como te la den, ¿no? Tú la internalizas y creo que todas esas sensaciones que te provocan las pláticas con el director y es un ir y venir y es una plática súper, súper bonita donde a veces ni siquiera se habla de música, solo hablas de cosas de la vida y terminas en las infancias de todo preguntándote el porqué de la vida. ¿Cuándo yo tenía cinco años? Sí, 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 y creo que conectar con la historia es muchísimo más fundamental que saber qué instrumentos vas a usar. Eso viene casi naturalmente. Porque el director va a tener referencias musicales. Al director o la directora le gustan ciertas cosas. A ti también. Y si empiezan a conjuntar esas cosas, oye, escucha esto, oye, escucha aquello. Entre los dos o entre los que sean, empiezan a fluir las ideas. Es como, quiero algo como esto. Y tú como músico tienes la responsabilidad de saber cómo crear algo como esto. No quiero que suene como así. Ah, algo como así tiene una orquesta sinfónica, ah, pues jalo. Algo como así tiene nada más una guitarra acústica, jalo. Entonces, creo que la instrumentación es lo último que viene. Ok. ¿No? Como, ¿qué instrumento ponerle? Ya pasamos por toda una sesión de terapia. Y ya llegamos a la instrumentación. Y creo que eso es bien importante. Y la película te habla. Antes que el director, la peli te dice qué necesita. Como una canción como tal, las pelis también son canciones. Te piden cosas. Y tú ya sabes que si estás haciendo algo de un mini pueblito en Veracruz, pues igual y necesitas algún instrumento típico sonido. Claro. Necesitas una jalanita, necesitas algo así, ¿no? Depende de la situación. Claro. Pues ahora sí que depende. Hay estilos, hay de todo y pues, pues nuestro trabajo como compositores es estudiar la mayor cantidad de música que se pueda para poder expresarla. Sí, y justo, y justo, por ejemplo, creo que eso también se compara mucho como tal vez con el trabajo de un productor musical, ¿no? Que tal vez al final del día, digo, obviamente siempre vas a buscar trabajar con artistas o con bandas o con música que te guste, que te llame, que te invite a poder también tú expresarte, ¿no? Pero muchas veces también, no sé, por ejemplo, aquí en el estudio, ¿no? Tal vez un día nos va a llegar algún artista que a mí personalmente no me gusta su música, pero no porque a mí no me guste, no significa que yo no tenga que aprender de eso, porque al final voy a estar trabajando con ellos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tal vez a mí me disgusta la salsa, pero al final si llega alguien aquí a un salsero a grabar, pues yo tengo que tener alguna idea para poder llevarlo y que también se sienta cómodo, ¿no? Yo creo que es como el mismo caso. Claro. Y yo creo que se pasa también como cuando estás mezclando algo, ¿no? Que es como, bueno, lo mezclas de una manera, pero así no es idiomático, no es como, no, 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 y tú le estás súper trepando, no, yo qué sé, al cowbell, ¿no? Así, ok, ok, te encanta el cowbell, bájale tantito. Sí, bueno. No sé, lo que sea, algo así. Sí, bueno, no es don't start now the double pie, gracias, bájale, gracias. Esos jam blocks. Sí, claro. Yo, mira, yo te quiero poner a prueba tantito, Karin. A ver, esto está muy interesante, porque me causó muchísimo interés esto que acabas de decir. Imagínate que esa cámara es una cámara de cine, nos está grabando, nosotros somos actores, que estamos emulando un podcast, estamos platicando, ¿cómo musicalizarías esta escena? Este momento. Este momento, ¿qué debería llevar y por qué? Oh, eso está bueno. Ok, va, yo compongo, pero ¿quién es el director? Sapo. No, yo digo quejado. A ver, ok, yo voy a ser director, vamos a terapearnos. Vamos a terapearnos. Yo cuando estaba niño. Bueno, tú ya has hecho varias de estas, ¿cómo normalmente, cómo son? Son muy, son pues muy amenas, ¿no? Muy chill. La verdad, sí, pues si te fijas, igual desde la iluminación, como puedes ver un poquito, hasta el fondo negro, nos ayuda a que todo esté un poco, buscamos como esto, muy cozy, muy acogedor, hogareño, que se sientan acogidos, que vienen aquí a platicar, o sea, que nos olvidemos incluso de que hay una cámara grabándonos, que estamos aquí, digo ahorita porque incluso traemos cubrebocas, pero nos gusta hasta tener una tacita de café, y emular esto, ¿no? El hecho de decir, vamos a sentarnos a platicar y tomar una tacita de café, y pues platicar de un tema en común, en este caso, tú eres nuestra invitada, y es platicar de lo que has hecho, de qué es lo que haces, cómo lo haces, y es como la finalidad de estos videos. Ok, no, pues está muy bien, y pues, ¿qué música te gusta o tú? ¿Cómo te imaginarías algo como esta? No lo sé, tú dime. Mira, pues podemos armarnos una playlist, a mí se me ocurre, pues, literal, abrir Spotify, buscar Chill, la playlist de Chill, y vamos a ver qué sale, y vamos a escuchar a ver qué sale. Nuestro supervisor musical. Eso, supervisor musical. Y vamos a ver si algo de ahí nos gusta, ¿no? Quizás, a mí se me ocurre, quizás, quizás, cosas instrumentales, quizás sin voz, pero pues vamos a ver. Chill Out 2020. Eso. Muy moderno. Vamos a musicalizar esta situación. A ver, estamos platicando entonces de los efectos. ya, ya va. Definitivamente tiene que ser totalmente instrumental. Sí. ¿Totalmente instrumental? Ok. Sí, sí, sí. Sí, íbamos a componer y ya tenemos aquí. Continuemos. A ver, entonces. Algo como eso estaría cool, ¿no? Como muy, muy de fondo, muy sin estorbar. Imagínate eso, pero súper bajito. Fíjate que no me molestaría que tuviera vocecitas así como, pero. Como vocal chops. Como vocal chops, así. Ándale. No me molestaría, siempre y cuando no tuviera una lead, algo muy protagónico que realmente nos fuera a comer a nuestra, nuestra plática. Ah, que te, que te distrajera, ¿no? Exacto. muy, muy de fondo, no, muy, muy de fondo, que no estorbe, que no tenga cambios así como brusquísimos. No. Y ahorita empieza el darse. Creo que sí debería mantener una línea bastante pareja, ¿no? Ándale. En cuanto a la dinámica y todo, o sea, que tampoco sea algo que suba mucho ni baje demasiado, o sea, que pueda mantenerse ahí, ¿sabes? Creo que es algo que a mí me gustaría. Súper cool. ¿Quién era eso? Era. Haratone. Haratone. ¿Qué te parece si buscamos unas, el radio de esas, lo escuchamos, nos adentramos y bueno, ya tenemos algunas cosas, vocal chops, algunos sintecillos ligeritos. Me parece bien. Un beat así que no, o sea, no, algo chiquito, algo que esté muy de fondo. Supervisor musical, por favor, para eso te pagamos. O en este caso, lo componemos. A ustedes les pagan. A ver. Y todos nos callamos, como qué agradable, ¿no? Qué agradable. Sí, está bastante, bueno, ese ya tiene voz, pero, pero el mood, en general, está bastante justo. Entonces ahí está, nos componemos algo así. Guau. Y nos vamos rebotando ideas. Oye, y bueno, digo ya. Pues llegamos más rápido de lo que esperábamos. No tuvimos que pasar por toda la música del universo a ver qué quedaba. Yo estaba así con el Kleenex de aquí de cuando hablábamos de la infancia. Pero, de todos modos, digo, quiero pensar y estar leyendo un poquito al ejemplo. Quiero pensar que aún así cuando ya concuerdan y ya dicen, a ver, me gusta este estilo, me gusta este mood, me gusta que tenga a lo mejor esta instrumentación, porque creo que es válido que también te digan, yo quiero que forzosamente tenga cintes o algo así. Aún así, tú en el proceso de componer, como realmente haces toda la pieza y dices, a ver, escúchala, o vas haciendo como una primera maqueta, bueno, más que maqueta, versión 1, escúchala, dame tu retroalimentación para sobre eso, seguirla trabajando, ¿cómo es este proceso también? ¿Siguen rebotando muchas ideas? Y Karen te va a decir, yo no corrijo nada, así se queda. ¿Cómo no se queda? ¿Hola? ¿Yo? No sé qué son. Nunca he tenido uno de ellos, por favor, presentenlo. No, por supuesto, por supuesto que hay rebote todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que hoy por hoy es muy fácil hacer maquetas finales, hay un montón de librerías que te dan un montón de tipos de instrumentos así, y pues uno también ahí le medio pega las cosas. Por ejemplo, yo no sé tocar muy bien la guitarra, pero pues si hay que pegarle, pues aunque te grabes acorde por acorde y luego los pegas. Hay que tener un poco de habilidades de ingeniería y producción por más compositor que seas. Yo creo que eso aplica para no importa, no importa, no importa que hayas estudiado. Sí, porque creo que también ya estamos en la época en el que no nada más puedes ser un músico o un ingeniero o un productor, ¿no? Tienes que saber, o sea, puedes ser productor, pero pues tienes que saber, no sé, tienes que saber, tienes que saber vocalizar, ¿no? Tienes que poder cantar, ¿para qué? Para guiar a tus cantantes o tienes que poder tocar la guitarra o al menos entender cómo funcionan todas las notas. Tienes que saber una escala. Exacto, exacto, ¿sabes? O sea, creo que es justo como este, vas a ser como un experto en tu área de trabajo, o sea, o en tu, pues sí, en lo que tú eres experto, o sea, en lo que tú decidiste estudiar o trabajar, pero también tienes que saber un poquito de todo, ¿no? Únicamente para poder desenvolverte mejor tal vez con un director, con un cliente, con un, con alguna banda, con lo que sea, creo que también tienes que saber un poquito de todo lo demás. Porque un buen ingeniero sabe teoría musical, un buen compositor músico sabe algo de ingeniería, algo de producción, sí, no es súper complementario. Y tú como ingeniera, ahorita que lo comentas justo, ¿no? Lo de la guitarra, ¿qué instrumentos o qué has aprendido con base en toda esta experiencia de hacer cine y hacer esto y el otro que has dicho sobre la marcha y lo tuve que aprender? No es que yo dijera precisamente me voy a sentar porque quiero por gusto aprender guitarra, sino sobre la marcha que dijeras, híjole, que tengo que hacerlo y pues, órale, vamos a probar. Pues creo que un poco de todo, ¿no? Uno creía que en realidad te sientas a aprender instrumentos y sí, he tenido que aprender a tocar el bajo, la guitarra, la jarana, ¿no? Uno visto que tocar un violín, afortunadamente para notas muy largas. Afortunadamente era para una película de terror. No importa. Estaba a loco. Entonces, ¡Geef! ¡Geef! ¡Perfecto! Como entró, salió. ¡Excelente! Afortunadamente eran notas muy largas, pero siempre es como para maquetas. Afortunadamente siempre hay como una manera de resolverlo ya después, pero para las primeras entregas siempre así. Pero creo que también mucho a editar, aprender a usar las librerías y escuchar un montón y estudiar. Creo que aprender a estudiar, justo como mi carrera fue de ingeniería, no de composición. Sí, de acuerdo. Aprender a, ok, va, estas son las posiciones de los violines. Y entonces se mueven así. Y si estás en tal, suena de tal manera, ¿no? Y se reducen armónicos, aumentan. Y pues esos conceptos de armónicos y así, ya lo sabes, porque eres ingeniero. Pero aplica de esa manera. ¡Oh! Aprender qué cosas pueden tocar los instrumentos, ¿no? Hablo mucho de cuerda y así, pero... Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahorita puedes agarrar súper fácil un instrumento virtual que sean unas cuerdas, ¿no? Pero al final tal vez ese instrumento virtual va a poder tocar todos los registros cuando no necesariamente un violín tiene ese alcance de todo, o sea, de X o Y registros, ¿no? Tiene tal vez, no sé, tres o cuatro, pero aquí en este instrumento virtual te puede hacer que tenga... Sí, claro. Que suele como chelo cuando es un violín, ¿no? Sí, exacto. Y eso es algo muy padre y me parece como un... Claro, pero al final tal vez creo que para cine, o sea, es muy común que, ok, bueno, o sea, aquí está la maqueta, muchas gracias. Bueno, músico de sesión, aquí están las partituras, tócalo. Y adiós. Y es como de, oye, pero pues esto no lo puedo tocar con mi instrumento. Entonces creo que también es como justo, ¿no? Lo que dices, ¿no? Como aprender también eso. Sí, porque nosotros aprendimos que las posibilidades son infinitas gracias a la tecnología. Y eso está increíble. Pero a la hora de que quieres que una persona lo haga con una cosa que no tiene infinitas posibilidades, pues hay que estudiarlo, ¿no? Los vientos. No puedes hacer que toquen todo el tiempo. Necesitan respirar. Son gente. No, verdad. Oli. Qué chiste. Una nota ligada de 10 segundos, 15 segundos. Ok. Así, en un registro súper extremo, no sé, que no puedan, sí, o sea. Tocando la tuba. Sin respirar. Pues creo que eso, y creo que aprender cómo funcionan los instrumentos, aprender un poco de orquestación, aprender instrumentación, aprender cosas así, también te ayuda a manejar mejor las librerías que traes en la computadora. Y te ayuda a aprender también, quizás orquestación, no necesariamente una orquesta sinfónica, pero de cómo encimar sonidos. Sí, claro. Sí, de cómo hacer capas. Sí, cómo hacer capas. Entonces, sí, porque no es encimar. No es por encimar. Por cierto, tenemos un video de cómo hacer las capas, y para qué sirven, lo dejamos aquí arribita. 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 Ah, ¿Dónde? Sí, sí, aquí, aquí. aquí arriba. Allá, creo. Y si no, pues la volteas. Y, Cari, hablando ahorita, ya que mencionaste como librerías, ¿cuál es la que, o sea, cuál es tu librería favorita? Porque te ha sido como, o sea, que tú sientes que es la que siempre ocupas, o sea, que sabes que si vas a esa librería, vas a obtener el sonido, y si no, la mayoría de los sonidos que necesitas. La vieja confiable. Ajá, la vieja confiable. Exacto. La vieja confiable. La vieja confiable de Cari es... Ninguna. Tengo un template. Tengo un template, pero en el template tengo muchas cosas. Hay diferentes librerías. Siento que los pichicatos de una funcionan mejor. No siento que los legatos de otra funcionan mejor. Sí, claro. Y creo que a veces también nos pasa que un día sientes que, por ejemplo, los pichicatos de una funcionan muy bien, pero para la siguiente canción que estás haciendo, tal vez funcionan mejor los de otra, ¿no? Y no esos que tal vez a ti te gustan mucho. Te das cuenta como que esos, ¿no? Sí. O hay librerías más secas, ¿no? Que no tienen tanto reverb. Y a veces eso está chido, a veces, ¿no? A veces necesitas que estén más como así. O tú se lo puedes poner, obviamente. Pero, pues a veces para rápido, pues ya estás ahí y ya nada más lo pones. Bueno, dinos tres de tus favoritos. Me gustan las orchestral tools. Me gusta todo lo que sea de Spitfire. Ah, es muy bueno. Acabamos de bajar el Symphony BBC. Ah, el que viene gratis. Sí, sí, Es súper buena. es súper buena. O sea, para que sea gratis está magnífica. Sí, sí, la neta sí. Y creo que tienen, hay que saberles mover, pero las EastWest, todo lo que sea del Composer Cloud de EastWest, está súper, súper chido. Sí, pero sí tienen una interfaz un poco compleja. Sí, sí, hay que, eso es un poquito con más de tiempo. Sí, la curva de aprendizaje de ese software es un poco más complicado. Sí, pero se le puede sacar así magia. Sí, claro. Sobre todo si sabes usar ecualizadores. Creo que con eso ya, mágico. Y pues, pues sí, creo que esas tres. Y bueno, Kari, ya digo, para ir cerrando un poquito, ya nos platicaste cómo se trabaja en postproducción para cine, qué es lo que tú has hecho y qué es lo que viene para Kari. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué proyección tienes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sabes qué? Sí saca esos Kleenex que habías dicho hace rato. Por favor pongan unos Kleenex. El futuro es prometedor, pero el presente es incierto. Así todo, todo poético. Pues, miren, ahorita yo estoy dando, yo doy clases en el tech, entonces doy justo clases de producción musical y de un poquito de producción de video también. Y, pero realmente sí creo que el futuro, el futuro que espera es componer un montón, componer, 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 componer. Después de buscar un montón, después de trabajar en todas las demás cosas que suenan, la composición llama. ¿Composición para? Composición para cine. Sí, totalmente, totalmente. Me llaman mucho las historias. Cada que escucho una rola, lo primero que hago es imaginar historias. ¿Qué? No, viceversa, ¿no? Esa es la historia y seguro le queda así. Vamos a meternos a Spotify, Así. O sea, y creo que también eso demuestra mucho cómo, el hecho de que tú estudias una carrera o te especialices en algo, bueno, no te especialices, pero estudias una carrera no va a dictar como necesariamente que vas a seguir como el mismo camino que tus compañeros, O sea, por ejemplo, ¿sabes? O sea, nosotros estamos, estudiamos lo mismo, tomamos clases juntos. Y al final del día cada quien decidió como especializarse en su propio, en su propio rubro, en su propio ámbito. Y creo que eso también está muy cool. Y creo que eso también queda como life lesson, como experiencia de vida, ¿no? O sea, que no necesariamente porque tú el día de hoy digas, pues quiero ser doctor, significa que tú también vas a ser un pediatra, ¿no? Tal vez puede ser un, eh, un otorrino, puede ser un gastro, puede ser un, lo que sea, ¿no? O sea, y creo que también está cool. que al final creo que hay de muchos lados de donde te puedes agarrar y sobre todo también en la industria musical. Se cree que nada más es como de, oh, te vuelves rockero o eres el que ahí le mueve a las, a las, a las, a las faders, ahí le haces así. Eres el jala cables. Y creo que también, o sea, como que todo esto es, o sea, son carreras que están medio ocultas y no tanto, pero están medio ocultas como para la gente en general y que muchas veces no sabes, ¿no? También, sobre todo cuando tienes como esta idea de estudiar algo en la música, ¿no? Piensas que o nada más vas a estudiar como para aprender un instrumento o nada más puedes estudiar para cantante o algo así, ¿no? Y creo que no se dan cuenta como de todas las posibilidades que hay. Claro, y creo que no solo en la música, digo, hablamos un montón también de diseño sonoro. Claro. En las cosas que suenan, híjole, la gente no se imagina la cantidad de cosas que puedes hacer con cosas que suenan. Sí, de acuerdo. Es correcto. qué bueno que hayamos estudiado esto. Felicidades a mí. Aquí, aquí a nombre del estudio estamos muy orgullosos de ti. Hemos visto, y por algo, y por algo quisimos invitarte. Hemos visto, pues, todo lo que subes, todo lo que, todo lo que has hecho. Igual, si ahorita nos quisieras como por último compartir a lo mejor, algunos cortometrajes o algún largometraje en el que hayas participado, para por si alguien ubica, que sepan que Cari es esa persona que hizo eso que no notan. Pero, pero que si no estuviera así, lo notarían. Exacto. Cari, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Ay, en redes, en redes estoy empezando mi proyecto solista, if you may. Excelente. Entonces, pues en redes me pueden encontrar como sononauta.m. Entonces, pues ahí ando subiendo todas mis aventuras musicales. Todos los vamos a dejar. ¿Qué bajito va a salir? Y de diseño sonoro, trabajitos que hayas hecho. Pues miren, por ahora hay un cortometraje que ya lleva un par de años dándole vuelta al mundo, y estoy muy orgullosa de él. Siempre, siempre, siempre lo estaré. Se llama Yerba Mala. Yerba Mala está ahorita, hay quien sabe, pero lo pueden encontrar en varios festivales en línea, si lo buscan en Google. Ahí anda ahorita dándole la vuelta al mundo. Musicalizado por su serpiente. Vamos a buscarlo para ponerlo ahí. Vamos a buscarlo en la descripción. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Gracias a ti. Para que conozcan el trabajo de Kari, para que lo escuchen, slash no lo escuchen. No, lo escuchen, pero no lo noten. Exacto. Y pues nuevamente, Kari, muchas gracias por estar aquí. Es de tu casa. Es de tu casa. Gracias a ustedes, de verdad, y también un orgullo para mí ver todo lo que han construido. Muchísimas gracias. Qué padre. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que en Blue Wave Records pueden grabar, mezclar y masterizar su música de manera profesional para compartirla con todo el mundo. Exactamente. Si te gustó este video, manita arriba. Si te encantó, aprieta ese botón de suscribir. Te dejamos nuestras redes sociales en la descripción de este video. Yo soy Medel. Yo soy Javier. Y yo soy Kari. Y nos vemos en el próximo. Bye.